Decía también que ayer celebramos la exaltación de la cruz y hoy, en día, en el día de la partida de José Manuel, la conmemoración de María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Es María, como hemos proclamado en el Evangelio, al pie de esa cruz redentora. La conmovedora obra de Miguel Ángel, La Piedad, expresa, con dramática belleza, el dolor y el cuidado de una madre que acoge en sus brazos esperanzados de vida el cuerpo llagado y sufrido de su hijo. María siempre solidaria y cercana de los dolores de su pueblo. Ella recibió en su regazo de madre a José Manuel. Ella recibe en sus brazos maternales nuestros pesares, el dolor de la ausencia. Ella acompaña con su ternura de madre en tiempos de luto y de dolor para cientos de miles de hogares argentinos, el caminar de nuestro pueblo, y nos impulse a quienes tenemos responsabilidades dirigenciales a no ser nunca crucificadores. Sino a dejarnos crucificar en el servicio para el bien y la felicidad de nuestro pueblo. Nos ayude con su intercesión, el recientemente beatificado Fray Mamerto Esquiu, catamarqueño, obispo de Córdoba. Uno puede decir un peregrino de la fraternidad, la amistad social, el respeto por la constitución, para desde ahí lograr la unión nacional. Son proféticas sus palabras en aquella histórica homilía pidiendo que se aprobara y se aceptara la constitución nacional de 1853. Decía, obedece señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de unos contra otros. Dios quiera que nos libre y que libre eternamente a la República Argentina de estos males. El expresidente Perón, como un eco de esas expresiones de Esquiu, no supo decir, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Porque fuera de la ley no hay comunidad, no hay gobiernos democráticos, sino facciones que imponen sus antojos. Celebramos la Santa Misa en esta histórica capilla de Nuestra Señora del Pilar, testigo de acampes del Ejército del Norte, Manuel Belgrano, en el paso a sus luchas por la libertad y en el necesitar y querer ser nación. Que hoy esta celebración sea nuestro acampe. Yo pensaba eso, ¿no? Hemos venido a acampar. Para servir a nuestra gente. Que hoy esta celebración sea nuestro acampe en la belleza y el gozo del sacrificio. Y en la sensibilidad para sentir como propios las necesidades de nuestros compatriotas. Y que como José Manuel podamos decir, luchamos humildemente todos los días por una Córdoba más feliz, más justa, más libre, más federal. No habrá ninguna ambición personal ni ningún interés partidista que sea superior a la defensa de los derechos de Córdoba y los cordobeses, integrándonos a la nación, la región y al mundo. Que las almas de los fieles difuntos y de José Manuel, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.